¿Qué busca el Poder Ejecutivo al impulsar una nueva ley para la gestión de los residuos sólidos? Se presentó en la Asamblea Legislativa y es el expediente 24251 bajo el nombre de Ley para el Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de residuos sólidos. Definitivamente la disposición de la basura es una bomba de tiempo en este país. Lo que importa lo conversaremos con el especialista Ronald Arrieta. Amigos y amigas, bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por 15 UCR. Y bueno, es un tema, un temazo este. Vamos a tratar de hacerlo conciso en esta media hora. Bienvenido a don Ronald Arrieta, el invitado, es un experto en el tema de rellenos sanitarios. Tiene muchos años de investigar, de participar en el exterior, en congresos, en actividades. Así que tiene un gran conocimiento. Él es ingeniero químico y además de eso, da clases en la Escuela de Estudios Generales. Bienvenido, don Ronald, al programa. Muchas gracias. Empecemos preguntando esto. ¿Por qué es necesario reformar la ley? ¿Por qué es necesario, se necesitan más áreas de decisión para poder dar permisos para rellenos sanitarios en este país? En lo más mínimo, en lo más mínimo. ¿Y en qué basa su opinión? Bueno, Costa Rica, desde 1949, estableció que los desechos biodegradables se deben de convertir en abono orgánico. 1949, hace 75 años. En 1973 se aprobó la Ley General de Salud. Y en su artículo 278 establece que los desechos se deben de colectar por separado y se les debe aprovechar. Nos adelantamos a la legislación alemana, que ha sido la pionera en aprovechamiento de desechos sólidos. Estuvimos, no se les adelantamos. Pero legalmente, porque operativamente a veces no parece. Y entonces, aún sigue prevaleciendo esa necesidad de que tengamos funcionarios probos, funcionarios que cumplan con lo que está establecido en la ley, que es para lo que se les paga. Ahora, hoy en día, los funcionarios, y cuando yo digo funcionarios, en este caso me voy a referir siempre a ministros de salud y a los jefes de direcciones del Ministerio de Salud. Es decir, mandos medios y la cúpula. Ninguno, ningún ministro se salva. Ninguno se ha preocupado por atender este problema con probidad. Todo lo contrario. En los diferentes foros, ellos más bien, en lugar de salir en defensa de las comunidades, a lo que salen siempre es en defensa de las empresas. ¿Verdad? Entonces, por más que cambiemos más las leyes, si no vamos a castigar a los funcionarios que incumplen o que no cumplen con la ley, entonces no van a haber funcionarios que la hagan cumplir. ¿Verdad? Imagínense que con sólo esa ley de 1949 y con los artículos que estaban en la ley general de salud, si hubiéramos tenido funcionarios probos, no tendríamos este grave problema. La última ley que tenemos, la 8839, es que se firmó en el 2010, o sea, que realmente no ha pasado tanto tiempo. Sin embargo, lo que se habla es que ha habido como una incapacidad de fiscalización, pues que también se desprende de sus palabras y lo que usted nos está diciendo. ¿Incluir a más entidades como el MINAE? Porque lo que quieren es una rectoría compartida entre el MINAE y salud, ¿brindará más soluciones? ¿Acaso el MINAE ha demostrado ser probo? Veamos la Secretaría Técnica Ambiental, permitiendo permisos de factibilidad ambiental plagados de errores gravísimos, ¿verdad? Por ejemplo, el que se dio recientemente en Montes de Oro. Inclusive, el secretario de la CETENA, a los que nos oponemos, nos ataca. Y dijo que nosotros andamos en todo lado oponiéndonos y que quién sabe con qué intereses. ¿Ya? A la persona que nosotros le pagamos para que defienda a la población, más bien se pone en contra de nosotros. Entonces, el MINAE tampoco es garante alguno. Y ya lo sabemos cómo se ha comportado en otros aspectos de la protección ambiental. No han dado la talla. Entonces, y como le digo, no se trata de cambiar rectoría, de mejorar, no se trata de nada de eso. ¿Y qué ambiente tiene la Asamblea Legislativa pensando que entramos a un nuevo periodo legislativo? El problema es que en la Asamblea Legislativa yo espero que realmente hagan un buen análisis de todos los que, las ponencias que hubo a raíz de la investigación que se está haciendo. ¿Verdad? Que ellos vean realmente, que ellos identifiquen realmente dónde está la causa del problema. Y lo grave de esto, de esta problemática tan grande, ¿verdad? Es que tenemos lo que yo llamaría causas superestructurales, causas estructurales muy propio de nuestra cultura hispanoamericana de autodenigración y causas coyunturales, ya, muy propias de esta época. Como que pronto muchos rellenos sanitarios quedarán inhabilitados. Por ejemplo, ¿y por qué? Imagínense, imagínense que pareciera que en el análisis que hace tanto el PLP, el Partido Liberal, que presentó un proyecto de ley, como el Ejecutivo. Entonces, la culpa es de las comunidades que rechazan tener rellenos sanitarios. Son las comunidades, no es la empresa, no son las empresas que han manejado pésimamente mal los desechos sólidos, como en el 91. Nos vamos a quedar con eso, vamos a hacer una pausa. Son las empresas porque es un punto que necesitamos conversar y que ustedes conozcan. Enseguida estamos con ustedes. De regreso con lo que importa, aquí por Canal 15 UCR. Conversamos sobre rellenos sanitarios y precisamente cambios en la legislación, un proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa que pide que la rectoría esté distribuida entre el Ministerio de Salud y el MINAE. Y efectivamente quieren como que sea el Ejecutivo el que maneje todo para quitarle a las municipalidades la posibilidad de que participen en cuanto a decisiones del uso de rellenos sanitarios en diferentes partes del país. Don Ronald, usted con su experiencia, ¿qué conveniente es la participación de EBI? Porque en este país, porque lo vemos en muchos lugares, parecería que no tiene realmente competencia, que casi es como un monopolio o un oligopolio el manejo de EBI como empresa privada en los rellenos sanitarios. Bueno, como empresa privada, toda empresa privada tiende al monopolio. Eso es, ¿verdad? Maximación de ganancias. Y ese fue el gran error al que nos indujeron Johnny Araya y Calderón Fournier cuando ellos promovieron que empresas privadas entraran en este negocio. Ahí están las consecuencias de esas decisiones, ¿verdad? Porque una función estratégica el Estado no la debe soltar porque dicen que es más barato los grandes rellenos sanitarios y quien paga los costos ambientales de eso. Se nos abarata en un lado, pero vaya, pregúntele a la gente de San Miguel, de San Miguel, que está ya casi como a tres kilómetros. ¿Cuánto se les depreció sus propiedades? ¿En cuánto se les mejoró su salud mental, su salud física? ¿Por qué tenemos que sacrificar a ciertas comunidades nada más para que a otro enorme porcentaje de pobladores todo les salga más barato? Yo quisiera, porque uno de los nombres que uno encuentra, yo como periodista, como comunicadora, veo que se llama Alta Tecnología, se me olvida. Parques de. Parques de Alta Tecnología. Pero en realidad yo desde que empecé a conocer sobre EBI, sobre diversas prácticas, me pregunto si realmente usted como ingeniero, ahí hay Alta Tecnología. ¿Se ha promovido innovaciones? ¿Se está tratando la basura? ¿O en realidad es más de lo mismo? Es más de lo mismo. Ellos tienen ahí una pizquita que dice que separan los desechos ahí en el mismo relleno, lo cual eso no lo prevé la ley. La ley dice que la separación tiene que ser en la casa, en las casas. ¿Verdad? Esto es un adefesio que están haciendo. Y esos son eufemismos, ¿verdad? El mismo término de relleno sanitario es un eufemismo. Un relleno sanitario es el lugar más insanitario que puede haber y, sobre todo, más absurdo. Es totalmente absurdo. ¿Y entonces cuál es el modelo que deberíamos seguir? El que está en la ley, en la ley 88-39, que fue el modelo que, le digo, 1949 ya se había establecido ese modelo. En 1973 se reforzó. Ya después vinieron los alemanes y también, no sé, seguro nos copiaron, ¿verdad? Y lo metieron en los años 70. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, por lo menos. Esa es una de las medidas. Pero están todas las otras medidas, que es evitar que se generen desechos. Sí, o sea, reutilizar, rechazar, las cuatro, tres, 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 tres. Desde la cuna, desde la cuna, los objetos tienen que ser diseñados de manera tal que yo los pueda reciclar. Y reutilizar. ¿Verdad? Por lo menos. Y desde luego que está también la reducción de este consumo irracional. ¿Cómo es posible que una plancha me dure ahora solo dos años? Un tostador, un año. ¿Verdad? Todo con obsolescencia programada. Nada más, ¿por qué? Porque las empresas quieren maximizar sus ganancias. ¿Verdad? Y volviendo a Evi, perdón. Sí. Yo, yo con la situación de Evi, yo trato de compararla como cuando los padres de familia andan con un chiquito malcriado. Y llegan y hacen el desmadre ahí en el supermercado. Y los papás, como si nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chiquito o los papás? Evi hace y deshace como le da la gana. ¿Por qué? Porque el Estado se lo permite. Bueno, a mí me parece que una, porque ya hay estudios en los cuales en otro programa yo los he dado a conocer, estudios en que ya las poblaciones como la de San Miguel no creen en las instituciones. Están cansadas porque nadie les resuelve. Sobre todo la municipalidad, el Ministerio de Salud también ha sido otro en el cual no creen. Pero entonces el Ejecutivo plantea como innovación quitarle a las municipalidades el relleno sanitario y que sean ellos. Bueno, primero les quitan una responsabilidad que debe ser primera la de las municipalidades, me parece a mí. Y entonces digo todo eso para, no sé cómo es que nosotros vamos a resolver eso. Porque la ciudadanía, incrédula, el Ejecutivo quiere concentrar el poder con esta nueva ley. Y entonces, ¿cuál va a ser realmente la salida? Porque vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente. Muchos de los rellenos vencen pronto. Sí, y todavía es más que desilusionante, diría mi mamá, que la actual Ministra de Salud hace un análisis totalmente falso. ¿Por qué? Porque ella le echa las culpas a las municipalidades. Ella, ella, viniendo de un equipo donde dijeron que se iban a echar la bronca con los mandos medios. Y eso fue lo mismo que hizo. Cuando llegó a la Asamblea Legislativa, llegó a repetir todo lo que le habían preparado sus funcionarios. ¿Qué era lo que ella tenía que ir a hacer? Señores, ¿por qué ustedes no han aplicado la ley? Explíquenme por qué ustedes no han aplicado la ley. Es más, yo le hubiera hecho órganos directores a todos esos funcionarios. O sea, les hubiera abierto un expediente. ¡Claro! Hay que abrirse todavía. Yo soy del convencimiento de que hay que abrírselos. ¿Por qué ellos dejaron huérfanas a las comunidades? ¿Por qué no actuaron cuando llegaron las quejas? ¿Por qué no lo hacían? Y me consta que les han proporcionado pruebas, porque hay comités organizados, al menos en San Miguel así lo he visto, y efectivamente lo que dice don Ronald no responden. Vamos a quedarnos con esto y en el próximo bloque continuamos con más de Hablando sobre los Rellenos Sanitarios. Bueno, y continuamos con más de lo que importa. Aquí por 15 UCR hablando sobre este polémico tema sobre rellenos sanitarios, polémico, complejo, necesario, porque nadie puede vivir sin que le recojan, sin que disponer de los residuos sólidos. ¿Qué es el meoño del asunto que uno pudiera decir en cuanto a la Asamblea Legislativa, lo que no han hecho en las autoridades del Ministerio de Salud, las municipalidades? ¿Cómo lo resumiría usted en un problema que si no se resuelve, y pronto vamos a ver como años en un momento dado, yo estaba pequeña, joven, no sé, hubo momentos en que no se recogía la basura porque había problemas con los rellenos sanitarios, sobre todo Río Azul, que fue el que sonó durante años. ¿Nos podemos ver en las puertas de una situación parecida? Claro, claro, y más con ese enfoque que tienen las autoridades, el enfoque sigue siendo el mismo, y la actitud, eso es lo más grave, la actitud sigue siendo la misma. Imagínense que para los rellenos del acarpio y del guaso, los estudios de impacto ambiental, esos estaban diseñados para recibir 700, máximo 800 toneladas por día. Hoy, si usted le pregunta a la CETENA, no saben, así lo dijo el secretario de la CETENA en la Asamblea Legislativa cuando le preguntaron, no sé, no sabe, a pesar de que Evi anteriormente ya lo había dicho, que eran, no sé, 2 mil 500 o más toneladas lo que estaban recibiendo, es decir, eso es como que una persona que está manejando trailer, un tráfico, lo pare y le pide la licencia y el tráfico ve, ah, mira, la licencia es para manejar bicicleta o motocicleta, y anda manejando un trailer que el inspector de tránsito lo va a dejar que se vaya con esa licencia. Aquí hay un problema evidente que ellos también lo han dicho y lo han dicho los mismos de Evi, que es que la Carpio lo están extendiendo un poquito más, porque primero se dijo que era... Lo han extendido hace años. Pero en este año y entre el año pasado y este, decían que en tres meses, y ahora dicen que seis meses tal vez que se podría un año, pero en el momento en que ya la Carpio se cierre, habría más recepción en el guaso, o el relleno sanitario de AXERI, como le llaman ellos, y entonces la vida útil de 11 años va a pasar a 7, y corriendo otra vez, que además primero eran pocos cantones los que depositaban ahí los desechos, y ahora resulta que vienen hasta de Corredores, de Osa, de Santo Domingo, etc. Entonces, y voy a dar este dato porque el Ministerio de Salud, tengo esta información, es del 25 de abril de 2024, donde dice que el Ministerio de Salud, a raíz de que clausuró el botadero del Iberia, el país cuenta con ocho rellenos sanitarios, de los cuales dos de ellos tienen una nula o corta vida útil, que es lo que acabo de decir. Entonces, en realidad no hay ninguna solución, la solución para ellos es que sea compartir la rectoría, pero no están dando ninguna otra solución. Claro, ¿verdad? Y no, peor, están fomentando el uso de la incineración. ¿Por qué? Ah, porque esa es la gran estrategia de EBI, para reducir la cantidad de desechos a enterrar, entonces una parte de ellos la separan y la están mandando a incinerar a la Holcim, a la cementera en Agua Caliente de Cartago, ¿verdad? Y vea, el Ministerio de Salud no ha sido capaz de regular una chimeneita de este tamaño en un barrio en la Trinidad de Moravia. No han sido capaces. La gente amanece con los carros llenos de hollín, las estructuras metálicas están podridas, se han quejado, y el Ministerio de Salud no ha podido manejar esa pequeña chimenea. ¿Cómo estarán ellos manejando la chimenea de la Holcim? No tenemos capacidad en Europa, como decimos, sudan tacacos los funcionarios, para poder controlar a las empresas incineradoras. ¿Por qué? Porque usted tiene que demostrar que sí efectivamente están tirando tanto y tanto de dioxinas y esos son análisis químicos complejísimos y no han podido. Por ejemplo, la incineradora en Karlsruhe duró 14 años emitiendo a lo loco mercurio porque no se les pudo hacer un proceso legal mediante el cual se les pudiera cerrar inmediatamente. 14 años estuvieron. Los alemanes, ¿verdad? Que son mucho más ágiles con la justicia que nosotros. Y entonces, y lo más injusto es que ya las comunidades, por estar eso en manos privadas, las comunidades ya no tienen ni derecho a manifestarse. Cuando lo hicieron un grupo de personas allá en San Miguel de Desamparados, tomaron a dos chivos expiatorios y los demandaron. Los demandaron. ¿Y usted con qué plata se va a defender? Si tan solo una respuesta contra esa demanda me cuesta a mí por lo menos un millón, medio millón de colones. Y ese es solo un papelito. Bueno, eso era, da la sensación que es para callar la gente, la comunidad. Entonces, ¿qué hacer con las municipalidades? ¿Deben o no deben continuar dando permisos para uso del suelo en un eventual posible relleno sanitario? Ellos son los que, las municipalidades son las que tienen que ser soberanas en ese sentido. Pero, ser soberano también implica responsabilidades. El problema es, nuevamente, el Ministerio de Salud le toleró a las municipalidades en no cumplir con la ley 8839. Y desde luego, el gran beneficiario de ese incumplimiento es EDI y la otra empresa de Tecnoambiente. Ellos están felices de que el ministerio no cumpla y que no obligue a las municipalidades. ¿Verdad? Porque más bien EDI dice que, no, nosotros más bien estamos salvando ¿Verdad? El pellejo a las municipalidades porque estamos recibiendo este montón de desechos. Y es que es tan irracional, es tan irracional todo esto. ¿Cómo es posible que San Vito, una comunidad agrícola, esté mandando sus desechos biodegradables a San José? A San Miguel. ¿Ya? Y sí se puede. Yo lo pude y bueno, la municipalidad de Jiménez con sus dos distritos de Juan Viñas y Pejiballe, lo hemos demostrado desde el 2006 que la comunidad sí es posible de ser educada. Desde el 2006 en Juan Viñas donde se empezó la gente separa sus desechos en lo biodegradable, reciclable y no aprovechable y se hace el abono orgánico y los reciclables una, un pequeño grupo de señoras lo está administrando y con eso tienen su sustento. ¿Verdad? Entonces sí se puede. Claro que sí se puede. Le dejo 30 segundos para cerrar porque llegamos al final. Charita. Le dejo esos 30 segundos para que usted nos diga algo esencial que no hemos tocado en el programa. Yo voy a dedicarme a irle a implorar a los nuevos consejos municipales que cumplan con la ley 8839 en sus propios cantones. Los cantones que son muy pocos que estén imposibilitados de tener su propio relleno sanitario que se pongan de acuerdo con el vecino. Tibás con Coronado o con Goicoechea que sí pueden tener posibilidad. Que van a ser muy pequeños, que van a ser muy costosos, sí, pero no vamos a sacrificar a nadie solo por nuestro bienestar privado. Con eso cerramos. A ustedes también los invitamos a que busquen en internet las sesiones de la Asamblea Legislativa, de las comisiones, de la Comisión Especial de Ambiente en donde se ha estado discutiendo este tema para que ustedes se informen y obtengan más información como complemento a esto que hemos conversado. Me despido y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! Gracias.